y vamos a dar la palabra al abogado defensor don Pablo Ortega quien va a dar a conocer su alegato de clausura respecto a su representado don José Sergio Tralcalcoche, ¿estoy en lo correcto don Pablo? Sí su señoría. Bien, lo escuchamos entonces. Gracias su señoría y con la venia de la sala de este tribunal oral paso a hacer los alegatos en relación a mi representado don José Tralcalcoche sin duda anunciando que vamos a solicitar un veredicto absolutorio. Para fundar esta petición su señoría vamos a hacer un alegato que hemos estructurado en tres puntos básicamente los dos primeros someros y el tercero desarrollado más extensión toda vez que el tercero se refiere a la participación. Y bueno, parto por los dos primeros puntos. El primero de ellos dice relación con la calificación terrorista luego sobre algunos puntos necesarios de abordar respecto del hecho punible que a juicio de esta defensa abonan su propia teoría del caso su propia teoría que ha sido desarrollada durante el juicio. En relación al primer punto su señoría entendemos que no se ha acreditado el carácter terrorista del delito y en este punto nos vamos a remitir a lo ya señalado en el alegato de apertura básicamente dice relación con que las alegaciones nos hablan de que los medios empleados son aquellos estragosos. Y el medio empleado es el fuego. Sin embargo, tal como hemos señalado, el fuego es el modo de concreción del delito base. Por lo tanto, el utilizar el elemento fuego para pretender acreditar un hecho terrorista determina una clara violación al principio del nevis in idem. Es decir, no puede un mismo elemento dos veces ser utilizado para imputar a una persona o eventualmente condenarlo. Igualmente, el Ministerio Público no ha acreditado que se trata de que existe un plan premeditado para obtener determinados intereses de los hechores. De hecho, lo único que ha intentado acreditar respecto de una premeditación previa es una eventual reunión en la casa de la Machi y Francisca Linconao. Que en definitiva, lo adelanto, entendemos que la tesis o la línea investigativa que involucra a mi representado es la línea donde usa como vértice y como elemento de unidad precisamente la imputación a la Machi y Francisca Linconao. E igualmente utiliza los elementos referidos al co-imputado señor Peralino. Bueno, siguiendo con la primera parte, señalábamos que el Ministerio Público intentó acreditar el elemento terrorista o el elemento subjetivo del tipo, en primer lugar trayendo testigos que hablan del temor de las personas luego de haber sufrido determinados hechos punibles. Ahora, ese no es el punto idóneo para acreditar el elemento subjetivo del tipo, toda vez que es natural que toda víctima sienta temor, luego sufra un impacto emocional luego de ser víctima de un delito. De hecho, las personas que concurrieron a estados, el señor Caminondo, Taladriz u otros, su señoría señalan que hay personas que sienten temor, y específicamente esta parte lo preguntó en un contrainterrogatorio, respecto de hechos propios. Eso fue lo que dijo, de que cada persona que siente temor es producto que vivió un delito y eso por lo tanto inmediatamente no se excluye como elemento indiciario del elemento subjetivo del tipo que se señala en este punto. Igualmente, su señoría, si bien no lo acreditó durante el desarrollo del juicio oral, sí en los alegatos de clausura hizo referencia a otros hechos punibles, hechos punibles que quiso esbozar el Ministerio Público, que darían cuenta de una organización, de una estructura que realiza estos hechos, olvidando que no acusó por asociación ilícita. Por lo tanto, entendemos que todas las referencias a esos otros hechos que no fueron probados, tampoco son elementos idóneos para acreditar este elemento subjetivo. Así las cosas, su señoría, entendemos que no se aportó prueba, al no existir prueba no puede existir condena. Y erró la poca prueba que presentó al intentar acreditar temor, que es un efecto en las víctimas, y no el elemento subjetivo en los autores del delito. No acusó por asociación ilícita, por lo tanto, hemos de estar a la prueba rendida en esta causa respecto de los hechos de esta causa. Pues bien, ¿cuáles son los hechos? Un incendio con resultado de muerte. Así ha sido catalogado por el Ministerio Público. Esta parte señala inmediatamente que entendemos que el punto de esta defensa no es cuestionar el hecho punible, en esos términos al menos. Pero sí, y ya entrando derechamente al segundo punto que anuncié al comienzo de mi alegato, vamos a señalar que este segundo punto dice relación con ciertos elementos que entendemos se han acreditado durante el desarrollo del presente juicio oral que dice en relación con este hecho punible y que son importantes a juicio de esta defensa precisamente para los intereses de mi representado, don José Tralcal. Y dice en relación con que vamos a partir señalando con el sitio del suceso, con la evidencia, es decir, con la prueba. Sin duda, muchos acusadores han señalado en múltiples oportunidades y en este juicio sin duda que la prueba habla. Los funcionarios policiales, particularmente de los laboratorios criminalísticos, ya sea de la policía de investigaciones o del laboacar, acostumbran señalar que respecto de la evidencia, respecto de los elementos que quedan en el sitio del suceso, que se trata de testigos mudos, se trata de elementos que permiten recrear los acontecimientos. Y esto lo digo porque siempre es importante, pero particularmente porque el Ministerio Público y los acusadores han intentado en sus alegatos poner mucho énfasis, que es su estrategia, uno lo entiende, su señoría, en los límites del tribunal oral, de un tribunal. Es decir, que no pueden vencer o no pueden ir más allá de los principios de la ciencia establecidos, los máximos de la experiencia o la lógica. Lo han dicho sus señorías y, por lo tanto, han relevado en una importancia bastante importante los indicios. Pues bien, ¿cuáles son los elementos que le interesa relevar a esta parte del hecho punible y de los antecedentes materiales que durante el desarrollo del juicio hemos observado se han acreditado? En primer lugar, que existen huellas de huidas, que corresponden a dos huellas de huidas, dos personas. Eso es un elemento incontestable, todas las personas, ya sean acusadores, defensores, los peritos, testigos, estamos de acuerdo. No existen más que dos huellas de huidas. De quien sean, no lo sabemos, pero existen solo dos huellas de huidas. Por otro lado, existe evidencia balística de tres armas de fuego, exclusivamente de tres armas de fuego, que sin duda pueden ser llevadas por tres personas diferentes o por dos personas. No lo sabemos tampoco, pero la evidencia, el testigo mudo es que existe evidencia balística de la participación, que da cuenta de la participación de tres armas de fuego. Ese es el segundo elemento que creemos que es de capital importancia. El tercer elemento, su señoría, dice relación con el llamado de la víctima, de doña Vivian Macay. Llamado que hemos escuchado y que nos solidarizamos con el dolor de la familia en este llamado, pero que desde el punto de vista de la defensa, su señoría, debemos decirlo. La víctima habla de una persona que le habla a otra persona. Es decir, hace referencia a dos personas también, dentro de los atacantes, más allá que se refiere también a su marido. Entonces, tenemos tres elementos importantísimos, importantísimos, que son evidencia material, testigo mudo, que están ahí en el sitio del suceso. Huellas de dos personas, evidencia balística de tres armas y el llamado de la víctima que habla de dos personas, a una que ve directamente y a otra persona que refiere por sus gritos. A esto, su señoría, a estos tres puntos capitales, importantes, incuestionables, hay que agregar que existen otros elementos y que dicen relación con los funcionarios policiales que cumplían labores de punto fijo o bien de resguardo de caminos, etcétera, que hablan de la detención de una persona y del avistamiento de otra. Sabemos que hay una persona detenida y condenada, el machi Celestino Córdoba, pero también sabemos que el funcionario García Ferrer, Capa García, según lo que señala el CENCO, y nombro al CENCO en este momento porque creemos que es importante, señala que, y concurrió a estrados por lo demás, señala que avisó o vio, avisó a una persona que, con su rostro tapado, de noche, le apunta con un arma larga. Es decir, nuevamente nos remiten a dos personas. Hago referencia, sin ser específica respecto del número de partícipes, el CENCO. El CENCO de Carabineros, que fue incorporada, que es prueba de esta parte, pero que fue incorporada por la defensa del colega Guzmán, nos hablan de que aquella noche, aparte de estas dos personas, lo único que se encargó fue una camioneta blanca, una camioneta blanca antigua. Ese es otro elemento. El CENCO nos incorpora ese otro elemento. Ahora, sin duda, si esta camioneta blanca tiene algo que ver, no es de los hechores materiales, será de algún encubridor que facilite la huida, no lo sabemos, su señoría, o por lo menos nos habla de un conductor más. Es decir, tres personas. Eso, si es que tiene participación, es la única elemento que encargan aquella noche a través del CENCO. Es decir, su señoría, los elementos materiales que dicen relación con el hecho punible, son elementos materiales, son evidencia balística, huellográfica, directa, de un testigo directo, que se contempla en este llamado telefónico, que nos hablan de dos a tres personas. Jamás, su señoría, ninguna evidencia, ningún rastro, nos puede llevar a pensar que existen 30 personas en tres camionetas, en una caravana, ingresando masivamente a un predio particular sin dejar rastros. Esos son los datos duros, su señoría, dos a tres personas, no hay más que eso. Otro elemento, su señoría, que debemos señalar más bien por la importancia y el impacto que tiene que ver con la buena fe procesal. O tal vez con el principio de la unidad de acción del Ministerio Público. La sentencia que condena al machi Celestino Córdoba es una sentencia judicial que puede ser consultada. Esta parte la conoce. En ese juicio y en esa sentencia el Ministerio Público sostuvo la teoría o la tesis de que el machi Celestino Córdoba fue herido fuera de la casa habitación de la familia Luxinger Macay. En este juicio cambió su postura y el machi Celestino Córdoba fue herido dentro de la casa. Creemos que eso a la luz de la buena fe procesal es insostenible. A la buena fe no existe en este caso la teoría de los actos propios o la unidad de acción del Ministerio Público. Ha cambiado su hipótesis. Eso es un escándalo, su señoría. Ahora, en el tercer punto que señalamos y vamos a referir, señalando los dos primeros, primero sobre el elemento terrorista que creemos que no ha sido probado, segundo lugar, estos elementos que dicen relación con el hecho punible, particularmente con el sitio de suceso, que son de capital importancia para esta parte. Dos o tres personas, no treinta, por lo tanto, de los once personas que hay aquí, si es que hay alguno culpable, hay claramente inocentes. Eso por sí mismo determina una duda razonable. Esta parte sostiene que mi representado es inocente, creemos que todos son inocentes toda vez que las pruebas de participación que son las que vamos a pasar a analizar son, por decirle menos, febles. ¿Cuáles son las pruebas de participación? En primer lugar, la declaración del señor, o mejor dicho, una de las supuestas declaraciones del señor Peralino. En relación a mi representado, debemos agregar un peritaje técnico, un peritaje del señor Rubilar, que vamos a analizar más adelante. En primer lugar, nos vamos a centrar en lo que tal vez todas las defensas van a hablar con mayor detalle, por lo tanto, esta parte va a relevar o va a poner en evidencia los elementos más importantes para esta defensa. La declaración, o una de las eventuales declaraciones del señor Peralino. Más allá de lo que signifique para el señor Peralino estas declaraciones o estas eventuales declaraciones, que esta parte coincide porque desde el punto de vista de un tercero independiente, la situación que hemos analizado en este juicio y que hemos podido percibir, coincidimos con la defensa, con su defensa, en el sentido de que nos da luces de que estamos en presencia de lo que la Corte Suprema norteamericana y la doctrina elaborada a partir de esta sentencia Miranda contra Arizona ha denominado la coacción inherente. Ahora, lo más importante y tal vez objetivo, su señoría, más allá del elemento subjetivo, es decir, una persona influenciable, una persona que necesita la validación de sus pares y fundamentalmente de sus pares con autoridad, con pensamiento concreto, etcétera, se ve coaccionado de esta manera, coacción inherente, para prestar una eventual declaración. Lo más importante y desde el punto de vista de un tercero que sería don José Tralcalcoche, mi representado, es que la sentencia Miranda contra Arizona y todo el desarrollo posterior ha dado origen a lo que se conoce como la prevención Miranda, que es una prevención que no es baladí, su señoría, y que conocemos, por lo menos mi generación la conoce en primer lugar por la prensa, por los estudios, por el cine y luego con la reforma procesal penal, derechamente, con el sistema y el estudio y análisis de las sentencias del nuevo modelo adversarial que se establece en Chile. La prevención Miranda dice relación con el punto que todos conocemos, sin duda los intervinientes letrados, que se le debe señalar a todo imputado que todo lo que diga puede ser usado en su contra. En su contra y en contra de los demás coimputados, debo agregar en este caso concreto. Situación que sabemos no existió en el año 2013, situación que no existió en el año 2015, al menos cuando habló con los funcionarios policiales, tampoco existió cuando tuvieron la reunión privada con el Ministerio Público y que solo y en forma tardía se le habría leído posteriormente. Prevención que sí estuvo presente en la declaración del año 2006 y rendía ante un tribunal de la República y con todas las garantías judiciales. Esta parte, sobre este punto, le interesa relevar que más allá, su señoría, de lo que signifique para el propio señor Peralino su defensa, su estructura, es decir, una suerte de confesión, desde el punto de vista de un tercero que es mi representado José Chalcalcoche, se trata de la declaración gananciosa, sin duda, reconocida por el Ministerio Público, al hacer aplicable la figura de la acción compensada, reconoce que es una declaración gananciosa de un co-imputado no corroborada. desde el punto de vista de don José Chalcalcoche, se trata de la declaración de una de una eventual de declaración entre varias otras, entre al menos dos más, de un co-imputado con ánimo prestada, con ánimo ganancioso, no corroborada en juicio. Decimos, su señoría, que es una de las eventuales declaraciones porque la declaración del año 2013, la declaración del año 2015 y la declaración del año 2016, ha sido introducida en juicio de la misma manera, con testigos de oídas. Sobre este punto, hacemos referencia a que los testigos de oídas lo único que pueden dar testimonio es que escucharon a alguien decir una determinada afirmación, negación o relato. Nada pueden decir de la verdad, de la invención, de la mentira, de la confusión, del miedo que genera o que produce este relato. Solo pueden decir lo que escucharon. Eso no es una prueba de participación ni es una corroboración que un testigo de oídas venga a decir algo de una declaración de un co-imputado ganancioso. Esperamos, derechamente, su señoría, la corroboración para poder tomarnos, no en serio, su señoría, para poder evaluar la calidad de esta declaración o de la información que se introduce por la vía de los testigos de oídas. La diferencia entre los testigos de oídas del año 2006, perdón, 2016, 2015 y 2013 puede ser la cantidad de detalles que han ingresado a juicio, básicamente la integridad, pero en los tres casos son declaraciones introducidas a juicio mediante la deposición de testigos de oídas. También sabemos que el señor Peralino otorgó otras versiones de los hechos, no declaraciones, pero sí versiones entregadas a un sacerdote, Fernando Díaz, una psicóloga en el desarrollo de su pericia, también en el INDH, como nos señaló la socióloga del INDH que concurrió y que a la época de los hechos trabajaba en el arzobispado. Es decir, sabemos que existen tres declaraciones dos fiscales y una judicial que en las tres declaraciones dice cosas diferentes, es decir, desde el punto de vista de mi representado, el coimputado que lo involucra no ha sostenido su declaración en el tiempo. El 2013 da una versión, el 2015 da otra y el 2016 da otra, que en palabras de la propia víctima se echó para atrás o digamos se redactó, que es lo que han dicho todos. Los detalles pueden ser diferentes, una con más detalles, otra con menos detalles. Pues precisamente, su señoría, una de aquellas declaraciones o supuestas declaraciones del señor Peralino con mayor detalle introducida es precisamente la del 2015. ¿Qué le interesa esta parte respecto a esa declaración? Es señalar que queda absolutamente claro que no fue un relato espontáneo, que toda la declaración en realidad consistió en responder preguntas, prueba de ello es que se dijo en forma constante, incluso más de una vez con más de un testigo que sólo responde que esta declaración dice 18 veces o varias, muchas veces a su pregunta y luego introduce información. Pues bien, la pregunta no está anotada pero dada que cada respuesta va introduciendo información, nosotros claramente podemos deducir y aquí la importancia de los indicios que ha señalado la acusadora, esta parte los utiliza para abonar su propia teoría de defensa, debemos entender que todas las preguntas fueron inductivas, por algo va introduciendo información, lo digo especialmente por un tema que es importante para esta defensa, a su pregunta y luego introduce la información el señor Peralino respecto de un vehículo y un amago de un incendio, nunca antes de esa respuesta, nunca en la declaración del año 2013 habla del vehículo de un amago, no, dice a su pregunta el amago del incendio y señala algo, claramente son preguntas inductivas que son, están prohibidas en juicio, por lo tanto esa información introducida por los testigos de oída es una información de mala calidad, en primer lugar porque son testigos de oída que no pueden pronunciarse sobre su credibilidad y en segundo lugar porque dice relación con una respuesta a preguntas claramente inductivas que están prohibidas por nuestro código procesal penal y que para nuestro efecto establecemos que es una información de muy baja calidad. Sobre ese punto su señoría y como sabemos que probablemente sabemos que los demás colegas van a ahondar en la declaración de Peralino esta parte le interesa solamente reafirmar ese punto. Desde el punto de vista de don José Tralcalcoche es una de tres declaraciones judiciales tres declaraciones judiciales que sabemos que son distintas de un coimputado ganancioso no corroborada en juicio. Ahora nos vamos a hacer cargo sobre ese punto su señoría. El Ministerio Público ha sostenido majaderamente a juicio de esta defensa que las declaraciones del señor Peralino han sido corroboradas en juicio. Ya sabemos su señoría que las declaraciones del señor Peralino hablan de una caravana de tres camionetas atestadas de personas 30 personas en estas camionetas es decir una invasión masiva propiedad privada etcétera. Esa es la teoría del Ministerio Público creyendo a esta segunda declaración supuesta declaración del señor Peralino. Sabemos que eso no está corroborado en juicio ya lo dije por lo tanto qué corroboración es curioso su señoría es curioso que en un juicio de tanta importancia como esta y tan importante para las víctimas que nos vengan que vengan los funcionarios policiales a decir no claro y se corroboró porque pudimos dar vuelta la camioneta en el puente tanto no y y había una curva pero su señoría nada de eso dice relación con el hecho punible dice relación con las vías de acceso con los con los actos preparatorios su señoría eso no es un detalle que permita dilucidar o corroborar la versión de Peralino no no es un detalle ahora respecto de don José Tralcalcoche y fue en este punto muy claro el Ministerio Público en señalar que respecto a don José Tralcal y tres otras personas existe una prueba científica y se refiere al señor Rubilar y la prueba científica podemos deducir podemos resumir la su señoría en el silogismo que ya fue señalado por el colega que me antecede la caja de la machista iluminada por la celda Niag F9C existen llamadas de estas cuatro personas en la celda Niag F9C el 3 de enero en la tarde conclusión estaban en la reunión en la casa de la machi entre las determinadas horas de la tarde su señoría este es un silogismo que le faltan elementos lógicos para llegar a la conclusión esto no es un silogismo este silogismo del señor Chifel es un silogismo forzado por decirlo de alguna manera cuál es el paso lógico que va entre la afirmación primera segunda con la tercera es decir que don José Tralcal y tres imputados más han traficado sus llamadas telefónicas en la celda Niag F9C cuál es el salto lógico de ahí a la reunión ninguno salvo la declaración del señor Peralino respecto a este punto su señoría primera situación si creemos al señor Peralino en cuál de las dos declaraciones dice que mi representado o cualquier persona de nombre tralcal porque ya sabemos que lo que en el 2013 realiza un tralcal en el 2015 lo realiza otro entonces no me quiero centrar en don José Tralcal Coche en cualquier imputado de apellido tralcal ¿en qué parte el señor Peralino dijo que estuvo llamando por teléfono durante la reunión? en ninguno es decir cuál es la corroboración su señoría porque mi representado efectivamente aquella tarde hizo llamados telefónicos el Ministerio Público señala que esos llamados telefónicos son sospechosos eso es lo que dice sospechoso eso es derecho penal de autor derechamente y dijo afirmaciones que son equivocadas por no decir falsas equivocadas en relación a mi representado que eran llamados de 5 segundos de 10 segundos no su señoría mi representado aquella tarde el 3 de enero hace llamados a las 20 horas de 106 segundos a las 24 horas de 49 a las 22.30 31 segundos a las 22.36 17 segundos a las 22.37 76 segundos a las 22.54 33 segundos al otro día por la mañana 7 de la mañana con 16 minutos 46 segundos 7 de la mañana con 26 segundos es decir lo sospechoso que señala el señor Chifel respecto de estos llamados telefónicos no se aplica a don José Tralcal segundo lugar también señalando que era sospechoso que las versiones y las tesis de defensa no fueran incrimidas durante la investigación su señoría eso no se aplica a don José Tralcal no se aplica esta defensa su señoría ya sea en las alegaciones por obtener un cambio en la medida cautelar que se ganó 2-1 en la corte de apelaciones de Temuco debemos decirlo y que solo por aplicación de la ley antiterrorista mantuvo a mi representado preso hasta el veredicto absolutorio del juicio pasado anulado pero veredicto absolutorio al fin y al cabo solo por eso se mantuvo preso mi representado no obstante que la defensa de don José Tralcal Coche durante toda la investigación hizo valer sus antecedentes de defensa que estaban en la carpeta de investigación desde antes de que existiera este delito su señoría efectivamente mi representado tiene los tráficos telefónicos de un año completo del año 2012 y 2013 es decir de antes incluso de que existiera de que se cometiera el delito investigado en esta causa ¿por qué su señoría? porque es de apellido Tralcal al ser de apellido Tralcal es sospechoso es un blanco de investigación de la policía particularmente de los servicios de inteligencia de carabineros de Chile ¿por qué digo esto su señoría? porque esta línea de investigación esta línea no las otras esta línea de investigación es la línea de investigación trabajada por carabineros de Chile más allá de que la prueba y que la eventual corroboración intentó hacerlo la PDI ¿por qué digo esto su señoría? porque es carabineros quien dice que los rastros conducen directo hacia la Casa de la Mache sabemos que eso es falso sabemos que eso es falso la prueba la propia prueba le dice que eso es falso pero carabineros dice todos los rastros conducen a la Casa de la Mache y por eso allanamos la Casa de la Mache es carabineros es inteligencia de carabineros no diremos la unidad operativa porque no queremos no queremos hacer referencia a estos casos modernos pero es carabineros la dirección de inteligencia de que el tiempo dice en la Casa de la Mache se hizo la reunión ahí se coordinó ahí está la preparación de ahí salieron la Mache entregó los panfletos la Mache entregó en la Casa de la Mache se entregaron la arma en la Casa de la Mache se quemaron los panfletos es decir es carabineros la dirección de inteligencia carabineros o por lo menos personal de inteligencia quien da esta línea de investigación eso es importante su señoría porque carabineros ese mismo día decide allanar la Casa de la Mache respecto a ese punto ya ha sido desarrollado por su defensa creemos que adecuadamente y nosotros nos sumamos a esos cuestionamientos la corroboración vino por la PDI sin duda y por eso es que la PDI y también los funcionarios del Ministerio Público se excusan diciendo no pero es que como vamos ahora el 2016 o 2015 comprobar cosas del 2013 en eso tienen razón pero el 2013 quedaron elementos como por ejemplo en los peritajes en los periciales planimétricos donde se establece las vías de entrada es decir corte de alambre vías de entrada las huellas de huida que son dos eso ya lo dije su señoría la corroboración de la PDI no existe su señoría porque la corroboración ya señalamos de que esto de que puede dar vuelta una camioneta en un determinado camino que existe una curva que existe un puente que existe una plantación de Alando primero no dice en relación con el hecho punible propiamente tal y segundo lugar eso no es una verdadera corroboración vamos entonces a la corroboración del señor Rubilar el señor Rubilar nos dijo que él usó una aplicación que bajó de Google Play y su señoría bajó una aplicación gratuita de Google Play que dijo que se llamaba Genet Track Light lo cual es falso su señoría se llama Genet Track y él usó la versión Light es decir la versión incompleta la versión liviana la versión gratis que la montó en un teléfono particular no lo sabemos no lo dice en su peritaje escrito que tenía un sistema Android recién en su deposición en Estrado señaló que era un teléfono Motorola pero su señoría lo bajó de Google Play su señoría bajó una aplicación es como voy a hacer un peritaje fotográfico para eso voy a bajar Naptop o Instagram voy a hacer un peritaje de video voy a bajar video show de Google Play su señoría eso por sí mismo nos determina los alcances yo no quiero decir que los resultados necesariamente sean falsos no, no, no su señoría esto nos da el alcance estamos hablando de un peritaje modesto su señoría el señor Rubilar hace un peritaje modesto con instrumentos con insumos que vamos a hablar de los insumos que le entrega la VIPE con herramientas bajadas gratuitas bajadas de Google Play su señoría en un teléfono Android que no nos dice que otros programas tiene cargado en su que no nos dice si la ubicación está en Chile marcada como Chile o estará marcada en otro país del mundo no nos dice si tiene virus no nos dice si tiene un antivirus no nos dice qué versión de Android es decir una información modesta en un juicio terrorista su señoría en un juicio por ley antiterrorista esgrimida por el Ministerio Público pero más allá de eso en un en un hecho de una gran importancia su señoría porque es un hecho grave es casi una su señoría incluso para las víctimas es como una no sé su señoría que puede decir alguien respecto de un peritaje que hacen con un instrumento bajado de Google Play bueno qué nos dice aparte de que bajó de que sabe bajar igual que mi hijo aplicaciones de Google Play de la tienda de Google dice que esta aplicación es gratuita y tiene funcionalidad limitada pero dice él que tiene pero él considera que es 100% efectiva no tiene él dice me da toda la confianza no tiene ninguna duda entonces su señoría analicemos el peritaje del punto de vista de quien lo realiza y dice que no tiene margen de error podemos creer que existe una pericia científica sin margen de error si hasta el ADN tiene un margen de error pequeño pero tiene un margen de error y eso es de hecho eso es uno de los elementos para evaluar la seriedad y el profesionalismo de un peritaje en primer lugar la validación con pares en segundo lugar la determinación del margen de error que existe y la fiabilidad que este margen de error pudiera tener al decir del señor Rubilar no existe margen de error lo cual la máxima de la experiencia nos dicen los principios científicamente asentados nos dicen que en realidad eso no existe no existe sin margen de error pues bien sobre este peritaje o mejor dicho sobre este peritaje que es el reporte 32 luego como este reporte 32 estaba incompleto le piden hacer una ampliación y hace el informe número 1 y como este informe número 1 tampoco responde mucho a las preguntas que hacía el ministerio público no sabía de dónde habían sacado los antecedentes los insumos tuvo que hacer incluso después una ampliación de la ampliación es decir una ampliación del informe número 1 y el informe número 1 ya era una ampliación del reporte 32 porque el reporte 32 estableció básicamente conclusiones sin señalar los pasos o las operaciones practicadas luego el informe número 1 realiza así efectivamente un par de informaciones de operaciones pero no dice de dónde sacó los insumos por lo tanto tiene que nuevamente parchar o adicionar esta ampliación del informe número 1 todo ello ya en el año 2016 pues bien ¿qué nos dice? nos dice que utilizó un archivo KMZ que fue obtenido en otra investigación su señoría eso por sí mismo igualmente los insumos obtenidos vienen de otra investigación en primer lugar no sabemos si tiene orden judicial pero no vamos a ese punto porque esta parte le interesa hablar sobre la calidad del penitaje sabemos entonces que ese KMZ tiene antecedentes de otra fecha no de la fecha de los hechos ¿por qué? porque viene de otra investigación luego nos dice que se le entregaron antecedentes por la VIPE es decir ¿quién le entrega la VIPE? las coordenadas de los domicilios y una lista de teléfonos asociados a los nombres de determinadas personas esto es importante porque la Corte de Apelaciones en su sentencia que también se puede ver señala que los cuestionamientos a la propiedad de estos teléfonos pudiesen no haber estado acreditados o señalados adecuadamente en la sentencia que se anula pues bien eso no se aplica a mi representado su señoría tampoco se aplica a mi representado y por eso esta parte sostiene mi representado no debió haber llegado a este juicio ¿por qué no se aplica a su señoría? no se aplica porque mi representado además de estos antecedentes consta un tráfico de teléfonos de un año constan también intervenciones telefónicas sobre las cuales se pronunciaron los funcionarios de la PDI en que sostienen que don José Tralcalcoche es un dirigente mapuche que se comunica con otras personas para coordinar sus actividades que nos dijeron además que a la época de los hechos mi representado se encontraba trabajando ante una empresa con cotizaciones previsionales con contratos de trabajo que efectivamente era de media jornada pero efectivamente era de media jornada y tenía contratos de trabajo cotizaciones previsionales la vieron los funcionarios policiales que estaban corroborando al señor Peralino es decir a los que corroboraban la tesis de la inteligencia de carabineros ¿qué nos dijo además? nos dijo además que por las tardes tardes noches estaba cumpliendo una medida cautelar de prisión domiciliaria sabemos que nunca se le solicitó la revocación de esa medida cautelar por lo tanto sabemos que el ministerio público nunca tuvo antecedentes que don José Tralcalcoche incumplió la medida cautelar de hecho se incorporaron los controles del mes de los años los controles más próximos al día de los hechos es decir los anteriores y los posteriores sobre ese punto es importante antes de continuar analizando lo que esto implica para la tesis de don José Tralcal vamos a hacer una pequeña observación sobre lo que sobre otros imputados señala estos antecedentes de la VIPE los insumos que usó el señor Rubilar el señor Rubilar usó de insumo un KMZ que corresponde a otra fecha no lo de estos hechos que viene de otra investigación las coordenadas de los domicilios que le entrega la policía la VIPE y esta libretita de la VIPE que se llena con teléfonos asociados no sabemos con qué criterio y al parecer solo por adición nunca por sustracción se va llenando con eventuales teléfonos asociados a determinados blancos en esto quiero detenerme su señoría porque aquí también hay un elemento grueso que no tiene explicación en la prueba del ministerio público ¿qué nos dice este reporte 32? este reporte 32 nos dice que el señor Peralino tenía nueve teléfonos asociados realmente impresionante la sofisticación del señor Peralino tiene nueve teléfonos lo señala el reporte 32 cada uno de estos teléfonos debemos señalar sí para no incurrir en errores a sus señorías que no son nueve teléfonos sino que a este hay que agregar un décimo teléfono ¿cuál es el décimo teléfono? el teléfono que no fue investigado pues ¿cuál es ese teléfono que no fue investigado? el teléfono al que llamaban al señor José Peralino pues el año 2013 es decir es decir el teléfono que en esa otra investigación habló con su polola que cuando le dio un teléfono falso a la policía de investigaciones y cuando se dieron cuenta que en realidad no quería nada con ello haciéndonos haciendo nuestra la metáfora del colega Serri cuando se dieron cuenta que les dieron mal el teléfono volvieron a llamarlo a este otro teléfono es decir el único teléfono que tenemos algún elemento antecedentes para decir que lo usaba el señor Peralino es este décimo teléfono que no fue investigado en este reporte 32 así las cosas su señoría no podemos sino decir que este juicio dice o el ministerio público sostiene que el señor Peralino tenía 10 teléfonos y de esos 10 que tenía se investigaron 9 en el reporte 32 y de los 9 que quedaban en el reporte 32 solo se analizaron 5 claro eran los que tenían tráfico ya perfecto eran los que tenían tráfico y de los 5 que quedaban su señoría solo se georeferenciaron 3 ahora alguna explicación de por qué no se georeferenció o no se analizó o siquiera no se investigó uso esos 3 verbos su señoría porque hay 3 niveles alguna explicación de por qué el único teléfono Peralino no se investigó alguna explicación de por qué no se analizó alguna explicación de por qué no se georeferenció ninguna ninguna no sabemos por qué ya perfecto nos quedémonos con los otros 9 se dijo de alguna manera por qué esos 9 teléfonos eran del señor Peralino no se dijo nada y de los 5 analizados nada y de los 3 georeferenciados nada esta parte si agregó en la prueba documental número 4 un oficio de Movistar en que se señala que uno de estos teléfonos no corresponde el oficio 1499 2016 correspondiente a la documental número 4 de esta parte que señala que corresponde al señor Cayunao Peralino es decir existe prueba de que el propietario es otro el creyente institucional representante del gobierno de China dice que aplicando los principios de la experiencia dice que los teléfonos siguen a sus propietarios más allá de que eso es una afirmación que no tiene prueba y que puede ser en algunos casos verdadero y en otros no en este caso esta parte aportó prueba de quién es el verdadero dueño o quién eventualmente sería el verdadero dueño de uno de estos teléfonos georreferenciados señalados o ligados al señor Peralino por lo tanto su señoría todo lo que diga el reporte 32 respecto a estos tres teléfonos georreferenciados no está sustentado en ninguna prueba salvo que consideremos que sea una prueba esta libreta de la policía de investigaciones de la VIPE que no sabemos cómo se llena no sabemos quién la llena no sabemos cuáles son los criterios es decir no hay prueba no está incorporada tampoco a juicio por lo tanto es algo que no existe sobre lo cual no puede pronunciarse sus señorías así las cosas hemos quedado con el misterio de los diez teléfonos del señor Peralino vamos ahora al teléfono del señor José Tralcal otro de los elementos que decía el Ministerio Público era que efectivamente por qué ahora recién se dicen las teorías de defensa esta parte dice no esta parte siempre lo dijo siempre lo dijo pero esta vez incluso quiero citar al señor Rubilar aún con lo limitado de su peritaje digo limitado su señoría porque en realidad el problema del señor Rubilar no es que haya hecho un peritaje malo sino que las conclusiones a las que llega son conclusiones excesivas a lo modesto de su peritaje por ejemplo afirma situaciones como que acreditó que en determinado lugar no existe una determinada antena no cubre una determinada antena es decir señaló que corroboró un hecho negativo increíble su señoría corroboró un hecho negativo segundo lugar y también esto es muy sintomático sostiene que la el haz que cubre la antena NIAG F9C es un haz rígido es decir tiene un área y no se mueve para los lados es rígido dijo su señoría vamos a detenernos sobre eso por las implicancias hacia las leyes de la física es decir dice que las ondas electromagnéticas serían las únicas ondas electromagnéticas del universo su señoría que se mueven y en un determinado momento quedan fijas en el espacio y que no siguen moviéndose es decir todos estos proyectos que están enviando ondas de radio hacia alfa centauro están absolutamente equivocados no van a llegar nunca alfa centauro porque el señor Rubilar dice que las ondas electromagnéticas pueden detenerse ese es un principio de la ciencia su señoría sentado las ondas se mueven como cuando uno tira una piedra en el agua y las ondas se van unas más fuertes las primeras y las segundas las terceras las cuartas se van moviendo con menor intensidad pero se siguen moviendo entonces el señor Rubilar nos dice en su peritaje que ha encontrado un tipo de ondas electromagnéticas aquellas de la Niágara 9FC de una celda en el Cerro Ragüe que no sigue las leyes de la física su señoría esto es una noticia mundial y le está pidiendo a su señoría que digan en la sentencia que existen ondas electromagnéticas que no se mueven que son fijas algo así como aquel tribunal que dijo que Jordano Bruno estaba equivocado y que era el sol el que se movía en torno a la tierra está pidiendo sus señorías que queden a la altura de ese tribunal que dijo que era el sol el que se movía en torno a la tierra no su señoría es un principio de la ciencia que las ondas se mueven las ondas electromagnéticas se mueven son un haz de luz dijo un haz se mueven en este caso son rígidas que curioso Einstein se equivocó al parecer bueno volvamos al teléfono de don José Tralcal el señor Rubilar usó una aplicación liviana light con características limitadas una de las características limitadas que tiene la versión light a diferencia de la versión pro profesional y por la cual hay que pagar y tener una licencia probablemente la policía de investigaciones no tenía presupuesto yo creo que ese es un punto que hay que decirle al ministerio de justicia que le entregue el presupuesto necesario para que la policía de investigación pueda hacer peritaje con software con licencia que nos den garantías de seriedad y profesionalismo utilizó esta y nos dijo que esto lo que hacía era captar las antenas que en un determinado momento tomaba un determinado celular el problema el problema es que la versión light no deja los registros precisamente para quien haga peritaje o quien la utilice con fines profesionales cumple la versión profesional por eso es que no vemos los registros en ninguna parte dejó los registros ¿qué dijo él? dijo no, es que lo anotamos en una planilla ya perfecto lo anotó pero sigue siendo su palabra sigue siendo y si se equivocó ¿cómo sabemos que se equivocó? si mostró que fijó un llamado telefónico fuera de la NIAJ 9C en circunstancias que estaba dentro de esa en relación a otro imputado no a mi representado por eso no vamos a andar más en ese punto pero los registros no están en la versión light eso se puede comprobar viendo los términos de uso bueno, pero lo dijo lo dijo él solo lo anotó en una planilla lo dijo en estrados entonces su señoría el señor Rubilar dijo y en eso esta parte entiende que el señor Rubilar tal como le respondió al gobierno cuando se le preguntó su acreditación él dijo he hecho excursos en la policía de investigaciones de análisis de tráfico efectivamente su señoría podemos entender que sí efectivamente él hizo análisis de tráfico aplicó un software I2 que llamó que no estaba que no lo refirió en su peritaje escrito pero lo dijo recién ahora y que claro uno le encuentra sentido sí al parecer él sabe usar el I2 y sabe y puede establecer análisis de tráfico de datos que es lo que dijo que él había estudiado en la policía de investigaciones él no estudió ingeniería eléctrica no estudió electromagnetismo no estudió ingeniería civil no estudió no él hizo cursos de análisis de tráfico telefónico y eso es lo que él hizo su señoría un análisis de tráfico telefónico que dice que mi representado usó un teléfono que circuló por la celda NIAC 9C podemos decir sí efectivamente porque eso se condice también con otro profesional es decir la validación entre pares el señor Cavieres perito de la defensa señala que efectivamente para saber por qué celda o por qué antena circula un determinado teléfono hay que estar a los CDR a los registros de tráfico porque en cada caso concreto por una serie de factores puede tomar una celda o eventualmente incluso podría tomar otra el señor Rubilar también nos dice algo de eso los Hanroff a pesar de que los nombró diferente el señor Cavieres pero el hecho es que nos dicen ambos que un determinado teléfono puede ser tomado por determinadas celdas que pueden ir para allá etcétera entonces el señor Rubilar dice bueno hay dos formas de saber qué celda qué celda toma en un determinado domicilio a propósito de los domicilios uno el registro de llamada y señala efectivamente en eso podemos coincidir con el señor Rubilar que claro no sabemos si llamó efectivamente desde el domicilio o desde su trabajo o desde otro camino etcétera tiene razón y la otra manera es hacerlo como él lo hizo con un instrumento gratuito sin licencia desde un camino público porque cuando fue nombrando en su análisis directo dijo yo pasé por aquí pasé por allá por aquí por aquí y señaló yo me imagino su señoría que se refiere voy a nombrar estos dos caminos porque son los más cercanos al domicilio de mi representado camino y tenento y callejón Córdoba nombró esos dos caminos no dijo en cuál de los dos pero sí dijo que desde los caminos él hizo su prueba entonces claro nosotros podemos coincidir con el señor Rubilar que en ese camino no sabemos si en el camino y tenento o en el callejón Córdoba a esa hora de la madrugada que tampoco dijo si fue el 24 o 25 de diciembre 29 o 30 de diciembre de 2013 o el 4 de enero del 2014 no lo dijo no sabemos cuál de esos tres días en algún punto del camino y tenento o del camino callejón Córdoba a él le tomó la celda cejón tresí perfecto puede ser que ese día a esa hora le tomó a él esa celda perfecto podemos incluso creerle su señoría pero él lo que hace a partir de ese elemento tan modesto tan básico es concluir algo que le faltan elementos lógicos dice en el domicilio de don José Tralcal domicilio que no midió porque lo hizo desde el camino no toma ni a 9C es decir da por acreditado el hecho es un hecho negativo en circunstancia su señoría que sabemos porque lo dice el señor Cavier y también de algún modo el mismo perito Rubilar que en un determinado lugar pueden tomar más de una antena entonces vamos a responder a la pregunta del señor Rubilar no sabemos de dónde hizo el llamado por eso es mejor lo que yo hice a analizar exclusivamente los tráficos telefónicos pues en este caso su señoría la prueba desde dónde hizo el llamado don José Tralcal está en la carpeta de investigación desde los inicios de la investigación sus señorías esta parte vamos a estar dentro de 10 minutos su señoría esta parte acompañó la el cuaderno de cumplimiento de medidas cautelares el ministerio público también dijo algo y coincidimos con el ministerio público en torno a que el día de los hechos no hubo control su señoría pero pudo haberlo ha habido esa misma noche en vez de ir a llenar la casa de la machi sin pruebas carabineros en uso de sus facultades legales hubiese controlado las medidas cautelares de todas las personas que tenían medidas cautelares tal vez hubiéramos tenido mejores pruebas o mejor rendimiento de la investigación no prefirieron ir a llenar la casa de la machi y no ir a controlar las medidas cautelares es verdad esa noche del 3 de enero al 4 de enero no se controlaron las medidas cautelares pero si se controlaron como ha quedado acreditado con la prueba del ministerio público y sobre todo de esta parte el 17 de octubre del 2012 el 5 de noviembre del 2012 el 15 de noviembre del 2012 el 7 de enero del 2013 el 16 de enero del 2013 el 24 de enero del 2013 el 8 de febrero del 2013 esta parte acompañó el tráfico de un año del teléfono de don José Tralcal señalamos por una cuestión humana si ya la prueba documental de la forma que fue introducido por esta parte es una prueba difícil de digerir porque es documental es decir de eso que llaman testigos mudo es aburrido derechamente aburrida y el ministerio público lo único que dijo fue que necesitaba explicación el ministerio público no la necesita porque la conoce su señoría en los alegatos de libertad durante las preparatorias durante toda la investigación esto fue el argumento y esto fue debatido su señoría el 16 de enero bueno en todo esto tanto al inicio del año como al final del año la celda NIAC 9FC está ahí el teléfono asignado a don José Tralcalcoche por la propia policía de investigaciones circula normalmente por esa celda en los días 17 de octubre 5 de noviembre 7 de enero todo esto del 2012 7 de enero 16 de enero 24 de enero y 8 de febrero del 2013 en todos estos lugares cuando fue controlado en el domicilio mi representado también su teléfono circula por la celda NIAC 9FC es decir siempre pero es más su señoría aquí está la prueba que el señor Rubilar decía pero que no sabemos de dónde hizo el llamado pues bien el 16 de enero del 2013 lo leímos aquí esta parte lo señaló fue controlado mi representado a las 21 horas con 19 minutos con hora su señoría con hora con minutos con firma del funcionario policial y sin novedad las observaciones por lo tanto mi representado estaba ahí de hecho está en la firma y que tenemos en la prueba introducida por el ministerio público perdón introducida por esta parte que el ministerio público dijo que requería una explicación es verdad que es muy era aburrida la prueba de esta parte es verdad pero ya sabemos su señoría porque el perito el señor Rubilar nos dijo como se entienden los CDR los tráficos telefónicos primero sale quién es el llamado luego a quién lo llaman luego la fecha que está traspapelada es decir primero el año después el mes después el día después la hora después algo que no tiene importancia algo técnico lo dijo el señor Rubilar estoy repitiéndolo después la celda que toma pues bien ese día 16 de enero del 2013 el día en que fue controlado a las 21 con 19 minutos mi representado en su casa en el cumplimiento de la medida cautelar que nunca fue solicitada a revocar pues bien realizó llamadas por la celda NIAC 9 FC a las 18 con 21 minutos a las 21 horas con 15 minutos es decir 4 minutos antes de la firma ante funcionarios policiales luego a las 21 con 22 minutos es decir un minuto y medio dos minutos después de la firma controlada por funcionarios policiales y a las 22.31 minutos con esto su señor respondemos al señor Rubilar pues el 16 de enero sabemos de donde hizo el llamado don José Tralcalcoche de donde lo hizo pues del lugar donde Carabineros dice que lo hizo en su casa pues donde fue controlada su medida cautelar entonces todos aquellos aquellas quejas del ministerio público que no dijimos desde el principio que sorprendimos que no hay prueba no, no eso no se aplica que él no dice o lo que dice la corte que el teléfono ¿por qué dicen que no es de José Tralcal? no, su señoría el teléfono dice que don José Tralcal llamó 5 minutos antes 2 minutos después 5 minutos después del momento en que estaba en su casa siendo controlado por Carabineros entonces el señor Rubilar si me escuchara su señoría que escuchó el señor Rubilar en este caso concreto no se aplica a todo esto no se aplica sabemos de donde llamó don José Tralcal el 16 de enero del 2013 por otro lado su señoría también sabemos por la prueba testimonial incorporada por esta parte sí, sí también prueba testimonial pero también de otros colegas sabemos también que Movistar señala que ellos el 2016 el 2015 el 2014 no tienen forma de saber la orientación la intensidad la dimensión etcétera de las celdas porque cambian constantemente por procesos de renovación tecnológica por mejor parecer por es decir todo lo que el mismo el perito señor Cavieri nos señaló hay distintos elementos que lo dice expresamente la prueba documental incorporada por esta parte y por otros colegas constantemente se van cambiando lo que sí sabemos es que el 16 de enero mi representado desde su domicilio hizo llamada por la celda NIAC 9FC es decir que ese 3 de enero haya llamado por esa celda tiene algo de extraño no su señoría y el salto lógico a una reunión definitivamente es imposible solo está en la mente del señor Peralino y al parecer del señor Chifel o tal vez de más personas pero no está corroborado en el juicio otro elemento su señoría ante la pregunta del propio fiscal señor Arroyo el señor Rubilar dice que la celda en cuestión es decir NIAC 9FC tiene una cobertura de 10.000 kilómetros cuadrados es decir 10.000 millones de metros cuadrados 10 millones de metros cuadrados pero ¿qué es lo importante de su señoría? que padre las casas el lugar la comuna donde suceden estos hechos tiene 465.5 kilómetros cuadrados es decir 534.5 kilómetros cuadrados menos que la cobertura delantera según lo que dice el señor Rubilar 10.000 en el minuto lo dice en el minuto 14.31 del segundo archivo luego del receso ante la pregunta del señor Arroyo 10.000 kilómetros cuadrados 10.000 kilómetros cuadrados 465 tiene padre las casas Vilcún tiene 1421 kilómetros cuadrados Temuco la comuna de Temuco tiene 464 kilómetros cuadrados toda la región de la Araucanía tiene 31.800 kilómetros cuadrados entonces la posibilidad su señoría que mi F9C haya tomado en el domicilio de mi representado es más que evidente primero está dentro de los 10.000 kilómetros cuadrados segundo se trata de ondas electromagnéticas que los límites están dados al decir del señor Cavieres en aquellos puntos donde la intensidad de la señal es menor a 50% es decir 49 48 etc en el mundo los físicos nos dirán que las ondas electromagnéticas y de hecho lo dicen eso es el tema de la piedra en el agua su señoría es de la enseñanza media en la enseñanza media nos enseñan cómo se mueven las ondas y el ejemplo típico a todos los escolares de este país es la piedra en el agua y las ondas se van moviendo de esa manera como los círculos que genera esa piedra en el agua vaya concluyendo por favor si su señoría vamos concluyendo por eso y lo vuelvo a decir su señoría es que las señales a las civilizaciones extraterrestres se mandan se direccionan hacia alfa centauro porque las ondas electromagnéticas siguen viajando caso contrario sería creerle al señor Rubilar que existe un tipo de ondas electromagnéticas que viajan y se detienen eso es imposible es decir está dentro de los 10.000 kilómetros de cobertura está dentro de los 10.000 kilómetros de cobertura tenemos prueba de que desde su casa llamó a esa celda tenemos prueba de que su casa llamó a esa celda tenemos prueba del hecho negativo dado por acreditado por el señor Rubilar no tenemos prueba solo sus palabras los resultados de sus operaciones no están en ningún lado él dice no yo lo hice yo llamé yo usé un gpe no pero son sus palabras su señoría entonces la credibilidad o la calidad de un peritaje es la validación ante los pares segundo lugar su relación con el margen de error y tercer lugar los instrumentos utilizados aplicaciones gratuitas de google play insumos que desconocemos pero que en el fondo no esta parte no cuestiona porque lo está usando para sustentar esta petición de veredicto absolutorio su señoría por lo tanto habiendo concluido ya prácticamente en la hora determinada por esta parte vamos a solicitar por los antecedentes señalados al no haberse vencido la presunción de inocencia al no haberse corroborado la versión del co-imputado una de las versiones del co-imputado y al no existir un peritaje técnico que diga relación con una eventual imputación a mi representado porque este modesto peritaje del señor Rubilar lo único que dice es que aquella tarde las llamadas del teléfono asignado a don José Tralcal circularon por el MIAC 9FC podemos decir que sí o podemos decir que no en ninguno de los dos casos eso es prueba de participación por lo tanto vamos a solicitar la absolución de don José Tralcal Coche con expresa condenación en costa su señoría el legato de clausura entonces del acusado José Tralcal Coche vamos a hacer un receso en sala de cinco minutos no más que eso para ir a sanitarios y no sé quién va a anunciar su legato de clausura bien señoría y hoy día hasta qué hora vamos a solo hasta las dos de la tarde de hecho va a ser este el último legato que vamos a recibir y luego vamos a hacer el receso hasta el día miércoles la jornada del día miércoles se las vamos a anunciar antes del término de hoy hasta qué hora se va a prolongar